¿Te pegó? No, no, te pago, boludo Tranquilo Dale, dice, dale, dale, dale ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Listo? ¡30 segundos! ¡Vamos! Tirá en potencia, tirá en potencia, últimos 30, dale Dale, 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 no espero nada Tirá, tirá en potencia Eso Dale, seguí, seguí, truando Sigo, 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 sigo en potencia Bien, bien, así, vamos Paso a perú Eso Dale, entrá, entrá en potencia, fuerte, fuerte, dale Último 15 Dale, 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 que la última Seguí, 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 indo Si no te manejas la pelea 10 segundos Vamos 9 8 5 Vamos 4 3 ¡Tiempo!